Logramos la cuarta pole position, de 10 carreras hicimos 4, realmente es un sueño, es un sueño lo que estoy viviendo. Mérito de toda la Salmotor Sport, de Diego Montero, de mi motorista, el Chino Martínez. Me entregan dos herramientas que son fundamentales a la hora de la vuelta rápida. Yo voy lo más rápido que puedo, es lo que me permite el auto. Y el auto realmente me permite ir muy rápido, así que sumamente feliz, contento. Son dos puntitos más que contamos, son muy importantes. Y bueno, mañana tenemos que tratar de hacer la serie más rápido, tratar de ganar la final, que sobre todas las cosas. Pero bueno, paso a paso, hay que trabajar para mañana, no va a ser fácil. Si no me equivoco, creo que Pilo está recargado, entonces cargaría con Tobías Martínez, otro referente de Chevrolet. Así que va a ser una serie sumamente peleada, cada vez que me tocó traerlo a él atrás o adelante. Siempre fuimos al Ross, así que intentaré mañana tratar de alejarme y hacer la serie más rápida. Bueno Diego, contabas de la adaptación, muchas pole position para vos. ¿Y qué está faltando quizá para meterse de lleno en la lucha del campeonato? Ya pensando o no en lo que va a ser el playoff justamente. Nada, que abandonamos muchas carreras, sinceramente, a lo largo del año. De no haber abandonado, que tuvimos roturas de motor varias. Viésemos por ahí hasta ganando alguna otra carrera. Pero bueno, esto es así, son fierros, son carreras de autos. No dejan de serlo nunca. Y bueno, hoy estamos a 30 puntos. Creo que descontando dos estamos a 28, 27. Es muy poquita la diferencia, ¿no? Ganar una carrera te da 49 puntos, casi 50. Así que estamos en la lucha. Creo que estamos más vivos que nunca. Sobre todas las cosas, a primera dos fechas, creo que son las que abandoné. Con grandes resultados, se ha venido bastante bien. Inclusive una carrera que habíamos hecho la pol, la cual rompimos el motor. Y sinceramente, ¿qué decirte? Lo estamos ahí peleando porque abandonamos dos carreras y pagás muy caro si no sumás acá. El último te lleva creo que 15 o 20 puntos y no llegar te lleva a cero. Así que nada, estamos a 20 y pico de puntos y abandonamos dos carreras completas. Así que me parece que es injusto decir por ahí que no estamos a la altura o demás. Si no, creo que nos hemos recuperado de mitad del campeonato para no tenerlo recuperado muy bien. Lo mejor, Diego. A disfrutar y lo mejor para mañana.